Bueno, como saben, allá en el estudio a mí me encanta vivir Guatemala y para ello pues hoy me vine a San Pedro Carchá y vine a mostrarles algo que definitivamente me tiene sumamente sorprendida. Y contenta a la vez porque la verdad es que San Pedro Carchá es un municipio divino que tiene muchísimo que aportar en él. Hoy pues gracias a Centro Gran Carchá pues estamos compartiendo un poquito del desarrollo de lo que aquí se está viviendo. Así que hoy vamos a conocer muchísimo más de este centro comercial que la verdad está aportando un gran desarrollo al municipio de San Pedro Carchá. Así que este Viva Guatemala viene totalmente diferente pero con muchísima información. Bueno y nosotros seguimos conociendo muchísimo más de Centro Gran Carchá y la verdad es que tiene muchísimo que ofrecernos. Yo de verdad estoy impresionada. Hace dos años estuve por acá y la verdad es que es un centro comercial totalmente diferente. Cuenta con un concepto diferente, amenidades de verdad de primera y la verdad es que para ello me encuentro aquí con Bianca porque estábamos platicando un poquito detrás de cámaras de todo lo que nos ofrece y la verdad es que estamos impresionados. Pero bueno yo sé que ustedes allá en casita quieren saber un poquito más de él para que vengan a conocer. Así que Bianca cuéntame un poquito sobre las amenidades que nos ofrecen acá. Gracias Yasmin, mucho gusto y bienvenida a Centro Gran Carchá. El Centro Gran Carchá cuenta con amenidades especiales únicas en la región como lo que tenemos nuestros salones, salón terrazas donde realizamos eventos de clase estandarizados, eventos corporativos, sociales. También tenemos el bosque mágico donde tenemos un espacio para los niños para poder realizar su fiesta infantil soñada. También tenemos nuestro Gran Expresso Carchá donde contamos con un trencito especial para toda la familia y de igual manera para los pequeños de la casa como Kiddie Games. Me encanta y la verdad es que si usted puede venir a realizar sus compras aquí al Centro Comercial dejar a sus chiquitos entretenidos y pasarla muy bien. Así que venga a conocer, no se quede en casita. Si usted ya conoce y se le quedó en mente aquella tienda que quiere comprar eso que no se llevó, venga a comprarlo y venga a disfrutar de todo lo que nos ofrece Centro Gran Carchá. ¡Suscríbete al Centro Comercial! Bueno y en este momento nos encontramos dando un pequeño recorrido en el trencito en donde también a los chiquitos les va a encantar, va a crear ilusión en ellos para que puedan venir aquí a Centro Gran Carchá. Pero bueno, aquí con Bianca cada vez se pone mejor la conversación porque estamos platicando un poquito sobre las tiendas, las cuales podemos encontrar acá, qué podemos encontrar acá. Y bueno, la verdad es que me doy cuenta de mucha diferencia aquí en Centro Gran Carchá. Así que bueno, Bianca, cuéntanos un poquito. Gracias, Yasmin. Centro Gran Carchá cuenta con más de 70 conceptos comerciales, nos hace innovadores únicos en la región, precisamente por tener grandes cadenas muy conocidas en Guatemala como Supermercado La Torre. Somos pioneros en tener esa marca dentro de nuestro centro comercial, también tenemos Dollar City, también tenemos iCafé, tenemos Burger King y eso nos hace exitoso para todos nuestros visitantes. Siempre se mantiene lleno, siempre atractivo para toda la gente que nos visita. Bueno, a ver Bianca, la pregunta del millón. Hoy me vas a convencer a mí. ¿Qué tiene de diferente Centro Gran Carchá a otros centros comerciales? Tenemos conceptos únicos y innovadores como ya te había comentado. Tenemos actividades mensuales de entretenimiento para la familia, culturales, para todos quienes nos visitan y principalmente que tenemos altos estándares de servicio. Bueno, Centro Gran Carchá está compartiendo una gran, gran, gran noticia para todos ustedes. Y de verdad hoy se las quiero compartir, que también en conjunto con los miembros de la Asociación de Scouts de Guatemala también están realizando una actividad el cual está contribuyendo con el medio ambiente. Realmente ahorita hemos sido víctimas de esta contaminación y todo esto. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito sobre esta mecánica que están utilizando de donar tu tapita. Así que, bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Efectivamente somos miembros activos de la Asociación de Scouts de Guatemala. Y el día de hoy nos encontramos promoviendo la donación de las tapas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué específicamente tapas? Porque después del reciclaje y de todo el proceso que conlleva la donación de tapas, vienen y hacen nuevos artículos, palas, comedores para perros, todo eso que tú ves de plástico. Pero lo más impactante es de que al usar tu material reciclado, estás evitando que se utilice petróleo y estás fomentando que la gente recicle. Yo sé que no me mentirás que a diario pues a veces hay una botella de plástico que tú usas y pues la tiras a la basura y demás. O a veces vas en la calle y encuentras una tapa tirada. La gente realmente no valora el gran impacto que tendría que cada uno de nosotros, nuestras tapas, las donáramos a esta causa llamada tapatón. Bueno y es así como concluye este Viva Guatemala. Como les mencioné, es totalmente diferente y la verdad es que me encantó. Los quiero verdaderamente invitar a que vengan a disfrutar de Centro Gran Carchá porque la verdad es que es una muy buena opción para venir a disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos, a pasar un muy buen rato y adicionalmente a eso, hacer nuestras compritas. Así que también quiero comentarles que muy próximamente van a ver cines en Centro Gran Carchá. Una muy buena noticia para todos los que nos están viendo desde Cobán, desde San Pedro Carchá y bueno también los lugares aldeanos. Así que bueno, ¿qué les pareció este Viva Guatemala? Y regresamos allá al estudio con mi querido profesor Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!